En este ejercicio se pide que demostremos que el volumen de un cono de base circular y de radio R mayúscula con altura h es igual a un tercio de pi por el radio al cuadrado y por h por la altura. Bien, vamos a hacer uso de la integral definida para calcular este volumen, el cono es un cuerpo de revolución, entonces vamos a elegir como eje de giro el eje OX, el eje Y y el eje Z. Dibujamos la generatriz, que la pinto con este segmento, mediante este segmento de color rojo, está soportado por la recta, que de momento la dibujo en el plano OXY, que tiene por ecuación Y igual a K por X, porque es una función lineal. Bueno, entonces podemos dibujar, podemos imaginar un cilindro de grosor incremento de delta de X y cuyo radio es Y. Por lo tanto, el elemento de volumen de este cilindro es igual a pi por Y al cuadrado por incremento de X, X por el grosor, incremento de X. Pero como Y es K por X, pues esto lo podemos expresar así, pi por K por X elevado al cuadrado por incremento de X. Bien, cuando el incremento de X es muy muy pequeño, entonces podemos hablar de cantidades infinitesimales. Y por tanto, este incremento de volumen, pasamos a considerarlo como un diferencial de volumen, y el incremento de X lo pasamos a considerar como un diferencial de X. Por X al cuadrado, diferencial de X. Bien, entonces, para calcular el volumen, pasará con integrar esta expresión, haciendo operar la integral en cada uno de los dos miembros, pues nos quedará pi por K al cuadrado, que son constantes, por X al cuadrado diferencial de X. Entonces, el volumen pedido, que es el resultado de la integración, es pi por K al cuadrado, y ahora ya lo convertimos en una integral definida, que va de cero a H. De cero a H. De X al cuadrado diferencial de X. Es fácil integrarlo, esto nos queda pi por K al cuadrado, por una primitiva de X al cuadrado, es un tercio de X al cubo, y esto está entre cero, ha integrado entre cero y H. Bueno, entonces tenemos pi por K al cuadrado, partido por 3, por H al cubo, menos cero, aplicando la regla de Barrow. Por lo tanto, esto es igual a pi por K al cuadrado, partido por 3, por H al cubo. Bueno, fijémonos ahora que, para acabar el ejercicio, que esto se puede poner así. K por H al cuadrado por H. Esto va dividido entre 3. ¿Por qué lo pongo así? Bueno, pues porque K por H no es más que el radio, según la función de la que hemos hablado, la función lineal Y igual a KX. Cuando X es H, entonces Y es R. Por lo tanto, K por H es R. Así que, esto nos queda pi por R al cuadrado, por H, y dividido por 3, que es lo que queríamos demostrar. Bueno, pues espero que se haya entendido, y hasta la próxima.